Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre U la 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 la, u la 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 Eres malo, soy malo, te ves así Perdona que no sé, no sé, no sé Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!